Echalo pa' acá, ponlo a rebotar, yo sé que eres mala, te gusta la maldad. Ya no es 4K, subimos la calidad, ahora en 5K es que te vamos a calibrar. Ponlo a rebotar, 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 ponlo a rebotar. A rebotar, 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 rebotar. Mami, quiero que tú mueves el Kunami, quiero verte colales como las de Miami. Púnteme en posición y modela pa' mí, que voy a hacerte venir como un tsunami. A mí me gusta como tus nalgas rebotan, cuando tú bailas me sube la nota. Quiero ver el mecanismo de tu tetota, tú no eres una mami, eres una mamazota. Ponlo a rebotar, 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 ponlo a rebotar. Ponlo a rebotar, ponlo a rebotar, 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 rebotar. Cuando tú te trepas encima en mí, la cama se quiere partir. Soy fanático de todo tu cuerpo y tu gemir, baby. Si tú quieres fuego, yo te aumento el ki. Yo soy tu guasón, tú mi Harley Quinn. Me gusta tu tonto, no te voy a mentir. Todo el que más sustra tú lo vas a sentir. Si tú quieres que te coma, solo dime, yo te llego. Ese booty tiene un imán, me pego como Lego. Dile al noviecito tuyo que le vas a lego, que mi combo está listo, listo para darle fuego. Chinguemos esto mañana, conmigo no te hagas que yo sé que no eres sana. Pecadora como Eva, te comiste la manzana. Yo no sé qué tiene en esa boca, rico me lo mama. Ponlo a rebotar, 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 ponlo a rebotar. Rebootar, rebotar, 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 rebotar. Dímelo Danix, Tyron produciendo. Dímelo Monarca, ajota. Échalo pa' acá, ponlo a rebotar. Yo sé que eres mala, te gusta la maldad. Ya no es 4K, subimos la calidad. Ahora el 5K es que te vamos a calibrar. Ponla rebotá. Ponla rebotá. Tyrone Lo. Déjale el beat pa' que lo copien y pa' que las mujeres lo perrreen la Giren Bisces. ¡Suscríbete al canal!